la verdad es que yo quiero seguir sus planes no 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 si vamos a la playa miami cosa morita que pasó he aprendido a dejar espartos 20 espartos 20 es que yo no confío en lo que digas morita cállate cállate sube me enseñas a cómo prender el auto es que no sé cómo prender el auto de esta llave que si sabe sube mora no no lo aprendí a aprender el auto a ver no demora sube su memoria mira 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 cómo mueve la dirección morita a ver subir a ver a primero antes que nada tú no sabes manejar acabas de recién aprender a aprender el carro como no sabes ni prender el carro y tranquilo hay medio miedo no 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 confíenme confíenme en el parque de diversiones y todo eso pero yo no voy a ir subida allí no es la única manera en que vamos a llegar es montando de aquí suerte mire antes de que no bajan un ratito y vienen para que un amigo chicos una meta de likes para el siguiente vídeo cuántos likes para el siguiente vídeo chicos dos mil dos mil dos mil dos mil likes así que no se olviden de dejar su like y suscribirse recuerden que los canales de mis amigos están en la descripción y no se olviden de ver los vídeos antiguos también que están muy buenos bueno y ya le dieron like ya se suscribieron bueno como lo decía no no es parte de tu tú no sabes manejar 20 ninguno de ustedes no sabe manejar yo no me morita saque la licencia de conducción hace cinco minutos monta ti monta ti si que esto lo que voy a hacer va a ser algo que no debía haber hecho pero por favor no se olviden de mí aunque es factor experto el esperto dmdm ve que no la no 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 yo te tengo que decir una cosa y es que yo no confío en mis habilidades para manejar pero siento que algo malo va a pasar sabéis no importa no importa de que cumplen en ti vamos a bueno vámonos no importa morita te recomiendo te recomiendo que vayas atrás eso morita mira allá atrás allá atrás vas a disfrutar mucho del paseo pero es más inseguro cuidado te caes la ventana pero no tengo lesiones reales pero qué ha pasado y mora no sé ahora pero no 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 seguramente salió volando esparto pero no responde respon de bonita bonita no respetó boca boca no 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 escúchame 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 la bruja la bruja está cerca de aquí no puede ayudar en nada no 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 crees que soy muy peligroso ¿Por qué? Pues, no sé Yo nunca he ido a la bruja y me da miedo Escucha, la última vez Donde había muerto Me convertí en fantasma ¿Cómo? Y gracias a los niños que dejaron su like Volví a la normalidad ¿En serio? O sea que si los niños dejan muchos likes Y comentan y se suscriben Morita va a volver a la vida Pero hay que ir por la bruja Morita, vamos a revivir Espartor, vamos a donde es la bruja Vamos Vámonos Ay, ay, ay Que sueño más raro he tenido Y es que ¿Qué? 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 Pensé que era ¿No es un sueño? Y ahí nos chocamos ¿Y esta soy yo? Pero si yo estoy en... Ay, no Soy un fantasma Soy Mi fantasma Ay, no Por favor Quiero volver a mi cuerpo No puedo Morita Morita, ¿eres tú? ¿Me ven? ¿Mora? 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 Te veo Te veo, te veo Pero si Morita está acá tirada ¿Cómo? Chicos Debe ser alguien malvada No, 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 no Es el espíritu Malvada Aléjate Morita Malvada Aléjate Mi espada Soy yo Soy yo Soy yo Les prometo que soy yo y se puede tener más de un mejor amigo que te pasa celoso increíble como hacemos que vuelvas a tu cuerpo pero yo que él también había pasado por la misma situación y que él se había solucionado por muchos likes y muchos comentarios si ustedes creen que se puede ser la solución que eso es difícil pero yo creo que después de haber experimentado eso es que y si no funciona y si me quedo tanto rato como fantasma y al final existe el plan de espectros hacia mí porque no puedo estar no puedo estar de fantasma en este mundo no 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 digas eso tienes que confiar tienes que confiar ok chicos por favor dije en su like y díganme en los comentarios si quieren que vuelva a ser yo normal porque no puedo ser así más escuchen me después de eso tenemos que ir a donde la bruja intentemos ir a donde la bruja y la bruja seguro va a tener también una poción tengamos un plan b por dónde estaba la bruja por donde para ella por ella por ella para ella aquí pero ya hay un chanchito deja el cerdito de ahí es por aquí es por aquí chicos pero está la bruja corran corran corros escúchenme escúchenme yo no puedo seguir así que no puedo yo no puedo hacer como fantasma ahorita tranquila tranquiliza te vamos a solucionar ese tema en ti vamos a llevarte de nuevo a la normalidad y si tienes un novio vampiro pero ser un fantasma pero no lo mismo porque porque si eres un fantasma puedo traspasar las cosas las cosas y no voy a poder ni siquiera darle un beso por qué por qué por qué no 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 puede ser vamos 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 a donde la bruja la bruja la bruja la bruja corre 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 ay bruja 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 por favor me ves no me ve chicos hablen ustedes no me ve no me ve brujo y brujo el tema de esa mora qué pasó qué pasa qué pasa de esa mora de esa mora de esa mora como que no como que no la ven y la ley en el que no me ve que soy fantasma tiene que entender no sé de qué están los chicos de que están escucha me escucha me fue culpa de alguien como estuvimos en un auto y perdimos el control y mora salió del largo y convertir también en fantasma a ver chicos cálmense cálmense los dos ya cálmense a ver explíquenme cómo baja esparto y ya le bajen las armas y explíquenme qué pasa porque tengo cosas que hacer a ver qué pasa qué cosas que hacer a cosas que hacerme qué pasa a ver comenta me escúchame mora ha muerto esta pieza por allá pero su lado astral o su fantasma está justo aquí y yo no logro verla pero creo que es algo de lo que te pasa a la vez pasada no esparto y sí 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 exacto pues mira me quedó un poquito de la poción última que tenemos a ti este tengo que preparar algo más porque algo me sé que le va a pasar eso a muchas personas de ustedes de verdad que es increíble como se mete cállesearle escúchame me voy a dar eso último de esa posición y aparte recuerda que tienen que darle mucho apoyo en los comentarios y en los likes porque esto también tiene que ver mucho con el cariño de la gente así que ustedes dos intenten decirle muchas cosas bonitas mientras que le tiran la posición y ustedes que están viendo este vídeo también en los comentarios y los likes para que así mora puede revivir y pues ser como esparto no porque esparto también le pasa lo mismo ya revivió exacto exacto bueno eso eso sería todo entonces bueno así que yo yo voy a ir a donde mi cuerpo que y ustedes de la posición y de las cosas chicos por favor no quiero ser más fantasmas no quiero es que yo sabía yo sabía que no debía hacerle caso a él y yo sabía que no debía hacerle caso esparto por favor ayúdenme